Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Mira bien, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así tendrás que quedar. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Polonia! ¡Gózatelo! ¡Con docenas! Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Cállate bonito, Cristo! ¡Cántala, Sandri! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¡Órale, órale! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El rey del castillo, cantando mi guaguancó, este nochetito murillo, caballero, llego. Colombia hermosa, cantándote me siento un rey. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Órale, órale! No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Órale, órale!